Continuamos con Jenny Rivera Nunca volver, debes creer, te cumpliré, mi promesa es no volver Aunque me digas que no puedes olvidarme, en este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podrás pensar que me dolió, que me dejara si es incierto Y como tú comprenderás todo ese tiempo Sufrí bastante que jure la volver Y aunque hoy me digas que sin mí tu vida es triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada, nada pudo hacer Y aunque hoy me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hay vida existe muerte Muere que nunca volveré Y no volveré No te vuelvas a pensar por mi camino Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Que así mismo, que ni vergüenza tienes Yo que tú, ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regrese No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí que sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Lo que digas me lo sella de memoria Y ahora vete, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste llanto Mira, yo te juro Que te tengo que olvidar Continuamos con el concierto especial De la viva de la banda Jenny Rivera Cuántas cosas han pasado corazón Desde que tú te fuiste Sabrá, Dios, cuántas cosas Sabrá, Dios, cuántas cosas Desde que te dejaste Concretamente triste No volví a saber ni jamás Desde que tú te fuiste Y yo seguí esperándote Y sin saber por qué Tú no volviste De mí ya ni te acuerdas Se te olvidó que existas Pero hasta allá Donde tú te encuentres Día de llegar Y me olvidó Tú sientas las ansias de verme Y te arrepientas De haberme dejado Ese día sin poder hacer nada Notarás que mi olvido Ha llegado Yo no he perdido la esperanza De tenerme entre mis pasos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gustas Tengo con toda seguridad Que con este amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas yo no más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Y me gusta Y me gusta rejear tuya Y me gusta rejear tuya Y me gusta rejear tuya Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Tarde o temprano seré tuya Y mío tú seré tuya Y mío tú seré tuya Y mío tú seré tuya ¿Qué les parece Si ponemos el video correcto? Bola de bueyes No eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor Me tiro en el espejo Y veo en mi rostro Tiempo que he sufrido Por tu odio Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormida Y despierta Tanto que me duele Y despierta Como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Y estar mirándolos Amor Y estar mirándolos Una invitada especial esta noche Hija de la señora Rocio Durcan Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Por tu ausencia Pero desde ese día Por tu ausencia Tu sepulcro Tú eres el amor Vengo al chocero, que más triste recuerdo de mi aburro, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y exterminándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno, amor eterno, amor eterno, amor eterno. Amor eterno, amor eterno, eterno.